Hola, ¿cómo están? Buenos días. Estamos aquí nuevamente frente a la clínica del doctor. Ya les traigo acá los resultados del laboratorio. Ellos hasta hoy entregaron los resultados, entonces vamos a pasar con el médico para ver qué es lo que ellos necesitan. A ver si todavía por la hora, a ver si todavía está el doctor. Señor, perdone, todavía está el pediatra. ¿Puedo pasar? Gracias. Buenos días, doctor. Buenas noches, ¿cómo te va? Buen día. Gracias. Bien, ¿cómo has estado? Bien, ahí trabajando como siempre. Ahora sí le traje la certificación. Sí, aquí está. Ahora sí ya. Ya estamos seguros. Ya estamos seguros. La nena es que si no, la nena tiene un año más, pero se me había dicho, se me había dicho en 2009. ¿Cuántos años le había dicho que tenía? O sea, me habían dado 2009 de nacimiento. ¿Y en 2010? Y en 2010, ¿verdad? Entonces la nena tiene, cumplió, 11 años. 11 años. En mayo, va para 12. Esa es de aburrida, ahora es martes de julio. Y pues un año más también, ¿verdad? Porque me habían dicho 2015 y es 2014. El 17 de diciembre, ¿verdad? Ajá. Pero él va a cumplir 7, porque es de diciembre. Entonces él va a cumplir 7, ¿verdad? Porque es del 17 de diciembre, ¿verdad? Ah, 17 de diciembre. Ah, pero él tiene 6, ¿verdad? Sí, puede. Sí, les falta peso, ¿verdad? ¿Verdad que sí? A martes de julio le hace falta 20 libras. ¿20 libras? 20 libras, porque él ahorita está pesando un 33 y él tendría que pesar 53, ¿verdad? Sí, puede. Bien. Y él nos está midiendo apenas 97 centímetros y él debería ir uno y dos. Ah, la sí le falta bastante. O sea, son 20 libras y 25 centímetros. Ajá. Sí, les falta bastante. Sí, les falta bastante. Bastante. Bastante, bastante, listo. Y el marco surio sí tiene una pequeña anemia, no es nada de gravedad, pero sí tiene una pequeña anemia. O la y el marco surio está fenomenal. Con parásito. Con la amserina. Él es una anemia. ¿Querdas? la sangre no está mal solo es la hemoglobina un poquito baja pero los robos están normal el déficit nutricional que tiene es lo que hace tener esos cambios en la hematología de los chicos y aparte de que no solo tiene ese déficit nutricional sino que tiene el parásito tienen que tienen que tener el ánimo de cuando quiere eso es lo que nos tenemos que aprovechar pero te lo digo para que ustedes estén al tanto de eso de que no les falte así como hicimos con los otros niños que no les falte sin capadina que no les falte sin pechita para que los despeguen a cada pacito que allí se nos va a recuperar un montón primero te lo desparacito te lo desparacitamos y ya empezamos con su recuperación nutricional realmente el negro el único problema básicamente es la hemoglobina baja y los parásitos que están llenos de parásitos te dijo y ya sacándole todos los parásitos de ahí empezando con su recuperación nutricional los chicos nos van a ir bien bien eso es de Eulalia lo que me va a explicar ahorita es lo de la nena de Eulalia ella está perfecta también ella sí está muy bien con su sangre lo dice glóbulo rojo no hay anemia todo está bien tiene ciertas alteraciones de ahí pero es porque también está llena de parásitos y ella sí tiene parásitos de sus manos la hemoglobina está normal entonces la nena también se nos tiene que recuperar con todo lo que yo le voy a dejar porque va a ser una niña que ya sacándole los animalitos de ahí tiene que empezar a recuperar y Eulalia cuántas libras te faltan doctor ahora que ya tenemos verdad ahora que realmente ya sabemos verdad es un poquito más de Eulalia va a cumplir 12 8 años 12 añitos porque también casi ni uno en mayo del otro año tiene que pesar 96 libras y apenas está en 71 le hacen falta 25 libras de aquí para mayo va a ganar un montón o sea están igual prácticamente lo mismo les falta con estatura ella ya tendría que estar midiendo 148 o 149 a los 12 años y apenas midió 25 25 también está perdón mira las recetas para que ya tengas ahí activado todo el video van dos recetas por cada chico viste lo único que se quiere explicar acá es acerca de los desparasitantes van con nombre para que tú no te metes de acuerdo va a ganar el marco tulio el paramef de 125 miligramos le vas a dar 5 ml 3 veces al día 7, 1 y 7 son 5 días y el infector con unos fracos chiquititos son 5 cascos y se va a tomar uno diario a las 10 de la mañana por 5 días él termina eso y empezamos con sus vitaminas él va a algo para estimular el apetito y algo para lo de tomoglobina los sobres después de desayunar son dos cajas el intraférez tiene que ser el TF500 5 centímetros después de almuerzo un frasco y que se termine el frasco y digamos ven dos cajitas una ampollita después de ese año cuando él termine todo esto que va a ser en mes y medio es cuando quiero que me lo vuelva a traer más o menos al terminar eso van así para volverlo a chequear con eulalia desparasitantes de este le vas a dar 10 ml cada 12 horas 3 días 8 de la mañana y 8 de la noche y el infestop también solo que le da solo son 3 frasquitos uno diario por 3 días también a las 10 de la mañana ¿oíste? y ahí le componen la hora a ellos y ellos no les quedan bien y terminando eso la nena también empieza con sus vitaminas siempre el sobrecito solo que ella va a tomar estas patitas que no son tomadas perdona son masticadas va a masticar una tabletita cada 12 horas durante un mes dos cajas de sobrecitos para que se tome un sobrecito después de desayuno y también dos cajas de dinamuay para que se tome una tableta después de cenar con los dos quisiera que tomaran incaparina con leche que es lo que más les va a quedar más la comida que tienen que comer ya van a empezar ya van a empezar tú ya viste que con eso los virus se ponen a dar duro pero a ellos si les va a ayudar un montón la incaparina es que estamos con nosotros tres pasos en el día para que ellos se puedan recuperar con los dos igual viste Nancy más o menos en un mes y medio que es cuando se terminan las ampollas es cuando ya no quiero volver a ver para que se tome bueno doctor que tenga buen día